Deja que tu boca rosa Lentamente y con un beso hermoso Nos amemos rotos Déjame gritarle al mundo cuando yo te amo Que feliz me siento cuando estoy a tu lado Que estando yo contigo Hacemos el amor y amarnos como en tu cuerpo Y siento los latidos De tu corazón Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa si el mundo se opone Si el amarro es pecado Vamos a amarnos más Hasta que juramos Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa si el mundo se opone Si el amarro es pecado Vamos a amarnos más Hasta que juramos Déjame hacerte el amor muy de madrugada Con esta pasión que enloquece mi alma Y al abrir los ojos Veo yo en tu cuerpo reflejar la luz De un nuevo día De un nuevo día Vamos a amarnos más Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa si el mundo se opone Si el amarro es pecado Si el amarro es pecado Vamos a amarnos más Hasta que juramos Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa si el mundo se opone Si el amarro es pecado Vamos a amarnos más Hasta que juramos Que nos importa lo que diga la gente Que nos importa si el mundo se opone Si el amarro es pecado Vamos a amarnos más Hasta que juramos